Hola Siriaco, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos con el amigo Horacio Romano, de la localidad de 9 de Julio. Flamante nuevo adjudicado, en realidad ya es la tercera vez que gana con nosotros, que cumple el sueño. En esta oportunidad va a tener la posibilidad de refaccionar un poco la casa y hacer algunos viajes con el premio. Bueno, Horacio, ahí escuchábamos y veíamos, tercera vez que adjudicás con Providus. Bueno, contanos un poquito, ¿cuándo conocés a Providus? Mirá, yo soy cliente de Providus desde hace más de 15 años. Y bueno, es la primera vez que gané en el 2019. Y bueno, después el año pasado un premio, un segundo premio. Y ahora nuevamente un primer premio, en diciembre de este año. Un primer premio, vos sacaste un vehículo, Providus te da la posibilidad de poder cambiar, ¿no? Sí, me dio la posibilidad de entregarme el dinero para usarlo para, bueno, para un posible viaje o refaccionar la casa y ese tipo de cosas. ¿Y se priorizó la casa? Sí, 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 sí. Bueno. Pero bueno, la verdad que muy contento y además muy, digamos, muy conforme con la empresa. Me han cumplido siempre, ya te digo, hace más de 15 años, que ahorro, es una forma de ahorrar con ellos. Una forma de ahorrar. Sí, claro. Bueno, imagino entonces que volverás nuevamente a trabajar con ellos. Pero sigo, sí, sigo teniendo, digamos, un plan con ellos. Un plan con ellos. Ariel, bueno, contanos Providus, de dónde es, cómo podemos llegar a Providus también, así como llegó Horacio, ¿no? Buenos días, ¿qué tal, siriaco? Bueno, como dijo Emiliano, felicitar a Horacio por ser ganador. La empresa es de Córdoba, está en todo el país. Nosotros, en este caso, somos de la ciudad de Junín. Tenemos la oficina. Bueno, y para llegar se tienen que contactar por vía mail los teléfonos portativos de la empresa. Llegamos a nosotros, estamos en la parte de venta. Bien. Eso es todo. Bueno, ¿el cliente a qué tipo de productos puede llegar a través de la capitalización de Providus? Sí, productos es varios, es infinito. Tú tenés dinero para la casa, para tener el vehículo, somos multimarcas, para viajes, bueno, para los estudios de tu hijo, como te decía, comprarte la casa, el terreno, para todo. Un poco de todo. Un poco nos adaptamos siempre a la necesidad de la gente en ese momento, porque, como bien contaba Horacio, en su momento él se anotó por un vehículo determinado. Y, bueno, cuando llegó el día soñado por Horacio de la adjudicación, optó por otra cosa. Eso está bueno porque siempre la empresa deja esa posibilidad abierta porque las necesidades no son las mismas. Del momento de la adjudicación al momento de la suscripción. Siempre, por eso, si la empresa lo que hace es siempre dejarlo abierto. Siempre te da la posibilidad de que vos utilices el dinero para lo que haga falta. Nosotros tenemos gente que ha ganado la posibilidad del estudio para los hijos, fiesta, utilizar el dinero para fiesta de cumpleaños de 15, casamiento. Bueno, hay varias anécdotas que han pasado acá con la empresa y, bueno, la gente decide utilizar el dinero para lo que sea. Ya sea herramientas para el agro también, obviamente siempre dependiendo del valor del ahorro. Ariel, en Curín, ¿dónde encontramos a Proibus? Bueno, Curín, la oficina está en Roca de Sespeña, 273, ahí en la cuesta de Sespeña. En la entrada de la ciudad. Bien, y el ganador, una vez que ganó, no paga más. No paga más. Y, según qué cuota sea, si gana también a partir de la cuota 18, hay unos cajes nuevos que se te devuelve el ahorro también. Aparte del premio. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.